Hoy hablaremos Margarita Massa, que nació en Oaxaca el 28 de marzo de 1826 y murió en la Ciudad de México el 2 de enero de 1871. Vivió solo 44 años, pero estos concidieron con algunos de los momentos más álgidos de nuestra historia. La guerra contra Estados Unidos, la revolución de Ayutla, la guerra de Reforma, y la intervención francesa y el segundo imperio. Hija del genovés Antonio Massa y de la oaxaqueña Petra Parada, contrajo matrimonio con el abogado zapoteco Benito Juárez. En 1843 engendraron 12 hijos y además de compañera se convirtió en consejera y en apoyo en los momentos difíciles, como cuando en 1853 Juárez salió desterrado de la república por orden de Antonio López de Santana y se vio obligado a refugiarse en Nuevo Orleans. Margarita, entonces, además de hacerse cargo de la familia, procuró enviar recursos a su marido, que regresó a nuestro país para sumarse a la revolución de Ayutla. Durante la guerra de Reforma, cuando Benito había ascendido a la presidencia de México, Margarita fue perseguida por los conservadores, de quienes logró escapar para reunirse con su esposo, que había fijado la residencia del gobierno en Veracruz. Cuando los franceses invandieron México, organizó las juntas patrióticas de mujeres que consiguieron recursos para el ejército nacional y los hospitales militares. Durante el imperio de Maximiliano, Margarita se refugió con sus hijos en Estados Unidos, siendo recibida por el presidente de aquel país y por el general Ulises Graal, contribuyendo a que el gobierno monárquico de México no fuera reconocido por nuestros vecinos. Si te interesa la historia, visita la página web del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Gracias por tu atención.